Mi nombre es Moisés Elías Güeto Cogoyo, nacido aquí en Montería, Córdoba. Pues actualmente me dedico académicamente a estudiar la carrera Administración y Financias de Indos Internacionales, pues ya finalizando y pues también soy freestyler, organizador y gestor en cuanto al tema del freestyle y el hip hop aquí en Montería, Córdoba. Mi nombre es Frey Sánchez, originario aquí de Montería, Córdoba. Soy rapero como oficio, me gusta el rap, lo hago hace mucho tiempo y prácticamente ya lo tomé más que un hobby, hace parte de mi vida y lo llevo en mí hace mucho rato. Digamos que la libertad de expresión me hace bastante libre hacer freestyle, escribir, también hago canciones y eso lo aprendí a base del freestyle, digamos que improvisando hacía las canciones, luego hacía las canciones y me da mucha libertad hacer esas cosas. En lo personal yo siento que tengo la premisa de que todos somos creadores y el freestyle es como una herramienta o un puente por el cual puedo crear, puedo manifestar muchas cosas, a la vez que también puedo liberar muchísimas emociones e ideas y a la parte, por la base es como crear, crear algo. Ok, lo que pasa es que el rap tiene una historia bastante peculiar y básicamente se refleja en lo que es la revolución, la manifestación, las formas de pensar diferentes. Sin embargo, se ha estigmatizado, sí, estuvo estigmatizado un tiempo en lo que eran las pandillas y estuvo relacionado con ese tipo de cosas negativas. No obstante, el rap es una forma, como te decíamos ahorita, una forma de expresión, una forma también a partir del freestyle de hacer música, de hacer música y de transmitir un mensaje. Por lo cual, como te decía ahorita, siempre es positivo y como diferente a lo común. Exacto, es que digamos que el rap, el rap nació siendo revolución de aquellas personas que querían decir más de lo que debían en debido momento. Entonces, eso tal vez lo estigma un poco, que nació del sur, de bajo, si me entiende, donde está la gente que quiere gritarle a las personas que lo tienen todo. Y digamos que de ahí nació, de la revolución de un pueblo que quería narrar sus cosas, narrar su vida. Che, che, che. Ok, ok, ok. Ey, en G, G, S Noticias. Rap al río. Ya, ya. Tres, dos, uno. El freestyle es como el arte de la verbalización, porque para hacer esto de la nada nadie tiene el don. Pero ahora te estamos haciendo una invitación al freestyle, al río NGC, comunicación. Y así también nos puedes esperar, porque en serio, esto también es como algo de comunicar. Por eso es que realmente yo contigo tengo emoción. Rap al río NGC Noticias, ya la invitación. Ya, hacemos la invitación siempre para todo el que nos escucha y sabe calentar todo el ambiente. Entre 30 de agosto, al lado del río, esperamos ver a toda esa gente que le gusta escucharnos, que le gusta ese rap, que sabe que hay buen ritmo caminando en la ciudad. Por eso es que cada vez que yo improviso encuentro la paz. 30 de agosto, una fiesta en mi ciudad. En mi ciudad, no te lo puedo creer, porque allá en Rap al río nos puedes ver. Por eso la invitación te la hace Moisés. En Noticias G, C, te lo dice Moisés MG. Nos vemos allá, Rap al río. Ese es el destino, porque escúchame cuando yo rimo, porque realmente para nosotros esto sí que es algo divino. Rap al río NGC, ya tienes el camino. Sí, por eso hermano, solo lo que digo así, voy tirando y aquí se auspicia. Voy quitando los días grises de esa pantalla y se vuelve viral. Ese es Noticias así, me voy moviendo mientras todo aquí se graba. Y me doy cuenta que cuando improviso no tengo falla. Ey, improvisación para los camaradas. Nos vemos este 30 de agosto rompiendo pantalla. Rompiendo pantalla. Pero bueno, así por favor mi camarada, porque estamos rompiendo con la rima improvisada. Y mañana Rap al río NGC Noticias, primera portada. Así que te esperamos, ya estás invitado. Por eso es que estas cosas las hacemos a pares, porque a veces con nosotros no hay compares. Pero ya puedes llevar a tu novia, amigos y familiares, como quieras. Oye, que como quieras, como quieras hacerlo y como prefieras, como quieras vivir a tu manera. Sigue improvisando, que la vida, compa, no te espera. Así que dale, nos vemos allá, en la primera. Voy tirando freestyle libre como carretera. Sabe que esto no se inventa, solo se espera. Voy caminando lento por la avenida primera. Avenida primera, ¿qué te parece? Entonces, para cerrar con audiencias y jueces, para cerrar como apetece, muchas gracias a Noticias GS. Yao. Che, che.